Llegó el jaleíto, gózalo mamá La mojina, que siga, que siga la fiesta Ea, ea, licotea, guau, guau, chiqui, guau La mojina, que siga, que siga la fiesta Ea, ea, licotea, guau, guau, chiqui, guau La mojina, que siga, que siga la fiesta Ea, ea, licotea, guau, guau, chiqui, guau La mojina, que siga, que siga la fiesta Esa morena que tú ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Baila mi música, le va a gustar Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena que tú besas Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailar mi música le va a gustar Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena ¡Murena! Y esta es la pura, buena chula, negro El puro caledito de Leo Colorado Y su clave ¡Tres! ¡Súbale, Leo! Veniendo la cadera, veniendo la cadera, mi gente ¡Sum! ¡Uno! Saludos, crea visión Chilo Chilo Y carnes propietarios Con todo el sabor de Leo Colorado Y su clave ¡Eso! ¡Uno! 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 ¡Aa! ¡Aa! ¡Va! 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 ¡Aa! Gracias por ver el video.